¡Suscríbete al canal! 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 idea que había que si dejaba el piano solo porque se hacía en un tema que era y me voy para la romana y después entonces julie pie metía un tumbado en parín ping 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 yo le decía fernando del piano solo para inventar y me llevé esa idea y hice lo que se llame el tema no felix cumbe era felix cumbe que un muchacho tocaba salsofón que se llamaba así o sea ese merengue felix cumbe que no es felix cumbe exactamente era felix cumbe que se llamaba el saxofonista 6 y fernando luego le preguntó un haitiano que quería decir eso y él decía no yo sé lo que quiere decir felix cumbe pero felix cumbe no que fue el haitianito ok pero entonces surge de ahí la idea del tema felix cumbe exactamente de la idea que yo le doy a fernando y el programa que preparo para que ese tema sea tal como es un palo señores república dominicana y a nivel mundial la canción felix cumbe fue un palo a nivel mundial un merengue con la orquesta del mayimbe en ese momento en los 80 me imagino y este señor que está aquí fue quizás el ideólogo en un sentido musicalmente de esa base rítmica del tema felix cumbe con el mayimbe entonces estuvo en diferentes orquestas como me ha contado como tú caes en esos años entonces qué fue tu vida no aprovechaste te fuiste a los vicios quizás qué pasó con tu vida entonces bueno en eso sabes tú sabes que una de las cosas que yo quiero que tú seas conmigo con la gente sinceridad oíste sinceridad y claridad porque el público mío le gusta que seamos claro y yo lo he acostumbrado a que los personajes que entrevistamos siempre se le explique con claridad qué ha pasado con tu vida porque tu situación en este momento de tu vivir en un parque de tu vivir en un centro en una plaza de tú no tienes quizás un lugar para tu vivir qué pasó porque aunque fue un tiempo diferente no había tanto dinero pero se manejaba dinero o sea era como era relativo qué pasó con tu vida cuando empieza tu precaria tu precariedad tu penumbra cuando empieza entonces luego de estar con diferentes orquestas famosas luego de estar de baile en baile luego de estar con orquestas ya con con ciertos bailes en diferentes partes del país y el mundo qué pasó con tu vida entonces bueno lo que pasó en mi vida fue con el asunto de las drogas yo no conocía eso ciertamente la conocí en el ambiente donde estaba y eso me hizo mucho daño la droga sí como tú cae la droga en un baile con el coro con con parte de la orquesta con parte de los músicos te dejaste llevar de algunos músicos o en el barrio como tú cae la droga yo caigo a la droga por el medio ambiente en el cual estaba dentro de los músicos siempre tocábamos día tras día y siempre a veces me cansaba y me decía manuel para que tú no te canses tú lo que debe ser cuando tiene que estimular te y me fui por esa onda quien te decía quien te decía a ti eso músico que ciertamente hoy han desaparecido porque no lo evito porque eso era algo el que no estaba en eso en ese tiempo y que no estaba bacano porque el músico que no consumía droga ese momento no estaba no estaba a la onda exactamente estaba en la nueva ola ese momento es ser una ola que había en todos los todas las agrupaciones entonces el primer día la cual tú consumiste droga que tú recuerda cómo pasó eso yo no sentí nada no pero también cómo se dio que tú consumirá te la puso un músico en las manos si me la puso un músico para que yo no tu compañero exacto ya estado con qué orquesta con la almayimbe cuando con fernandito ok si ahí ahí que empiezo a conocer lo que eso realmente porque era una como una costumbre el tener era como normal exactamente ese momento las orquestas los músicos señores era como normal consumir droga para poder quizás soportar la carga y la presión de tantos tantos bailes tantas fiestas ahora que si eso era así entonces tú arrancate consumir droga que pasó a partir de ahí manuel a partir de ahí ya lo que me viene a la mente de tener la facilidad de tener mi casa porque de tener mi carro y lo que hice fue que me fui a nueva york ok te fuiste de viaje a nueva york si tuve viviendo en nueva york allá te fuiste te quedaste ya legalmente o que me quedé ilegal te quedaste ilegal en nueva york y qué pasó allá entonces allá caí en vicio o sea seguiste con el vicio porque ya tú tenías el vicio aquí en el público americano y allá caí en más vicio todavía y entonces cómo se te complicó más allá el asunto con el consumo qué pasó allá luego que hiciste en nueva york que hiciste nueva york ya en nueva york nunca trabajé tocaba con una agrupación que le llaman luis almondes luis almondes y con él duró unos cuantos años tocando luego me aparte de eso me dediqué a vender pero qué pasa a vender drogas y al tener vicio no exacto tú querías negociar con la droga ya pero con tu vicio no pudiste no pude tú mismo la consumidas y entonces qué pasó y manuel ahí lo que me pasó fue que me fui a la lona y tuve problemas con la policía que es la lona la lona y cuando cae al piso que no no tiene solución si no tengo no tenía solución y en un en un mal manejo caí preso ok es un mal manejo o sea tú andaba con drogas en un mandaba con drogas para venderla sí y caíte preso y la policía me agarró entonces qué pasó ahí qué pasó contra la policía ya preso con drogas me devolví me deportaron me deportaron llegaste aquí el país entonces preso preso y sin una oportunidad porque ya había crecido mucho había muchos músicos ya no tenía la misma oportunidad es ok y sobre toda esa cosa conocía jesucristo aunque hoy aquí que vengo a conocer jesucristo y ya de eso hace muchos años y he intentado he intentado tratar de acercarme y hablarle a juan luis guerra que fue con el cual grabé porque ahí voy yo en cuál es tema tú participar de la grabación que se pegaron bueno los temas que grabé fueron con todos los éxitos de fernando villalona todo lo éxito el último que grabé con fernandito fue amaneciendo amaneciendo con juan luis guerra si tú te vas ojalá que yo a café grave seis temas con juan luis guerra de esa producción a carreo y mudanza sí sí grabé con sandy rey el tiburón grabé con nando galán la cita trabe con rey polanco el sin sol de una copa de vino esa producción con ale bueno me va me va con mochi hernández difunto que murió ese grave toda esa producción bueno pero entonces y esos artistas tu gato le ha tocado la puerta yo después de todo esto le ha tocado la puerta con oliguerra le ha tocado la puerta al mismo fernando que también ha cambiado su vida que también cristiano en este momento fernando villalona con la cual atención fernando villalona yo soy yo que soy tu seguidor yo soy un frático del mayimbe señores atención fernando villalona estamos de frente a un ex músico tuyo a un guirero que le dio el sazón el flow a diferentes temas tuyos que se pegaron pero yo creo y entiendo fernando villalona igual también que los demás artistas y merengueros donde tú participaste que si él cometió su error como también lo cometieron ustedes porque también muchos de ustedes también consumieron drogas en ese momento y fueron también adicto las drogas y ya muchos de ellos como también tuve este momento dejaste esos vicios ya estás en otra en otro formato de vida porque el mayimbe fernando villalona porque el mismo juanluis guerra no le abren la puerta a este señor en el sentido de una ayuda fíjate como está él viviendo de manera como un indigente señores porque porque no tuvo la oportunidad cuando tuve la oportunidad hay que decirlo públicamente tuve la oportunidad él consiguió dinero pero se dejó someter al vicio de las drogas se sumergió en el vicio las drogas pero porque un mayimbe porque un juanluis guerra no le da no abre las puertas este señor que fue parte de su vida como artista de sus logros como artista porque no abre la puerta un mayimbe o juanluis guerra por ejemplo y le da la mano en este momento le abre la puerta le da su ayuda lo ayuda ya que él formó parte de tantos éxitos en su carrera tú le has tocado la puerta de ellos no es muy difícil hablar con ese tipo de persona y yo he intentado que por medio a alguien y lloré a dios y mira como dios te permitió llegar a mi vida y gracias dios sinceramente chico porque usted dios lo está usando por ese medio yo lo único que le pido a esa persona que me ayuden a conseguir un lugar que no lo tengo yo no le hablo de distancia ni ni de tamaño ok de yo pueda convivir tú quieres un techo para tu vivir tu vida para tú los sueños que te quedan de vida dormir bajo un techo y no un parque señores tú sabes lo fuerte y lo tedioso es que tú cuando llega la noche por ejemplo tenga que dormir en una plaza en un parque o dormir quizás en un parque enfócame el parque mira por ejemplo usar lo complicado que es esto por dios todos cometemos errores y él cometió un error inolvidable que fueron tener el control de lo que generaba en ese momento porque como lo dio su momento en ese tiempo la droga era normal en los músicos las orquestas pero él formó parte de esas agrupaciones él es parte de la historia de la vida de sus músicos esos artistas que están pegados y que pegaron música y que tiene su dinero el mayimbe porque a tiempo pudo levantar la cabeza la que si recapacitar y ser un hombre ya sin adicciones pues aquí está un hombre que fue parte de tu vida artística mayimbe igual también que juan miguelas cuál es más sí con con mucho a con muchos productores como bienvenidos rodríguez yo grabado más de 45 producciones que han sido éxito en el mundo de por dios e atacó parte parte de de 45 producciones discográficas señores que eso generó dinero millones de dinero generó que hay tanta gente con dinero bienvenidos rodríguez y es aquí un músico que colaboró y que también participó con tu carrera como empresario brother manuel la guira hoy vive mendigando la calle como tú comes como todo tú comes a veces me dan un plato de comida persona que me conoce pero me da puro volver de nuevo a tocar sabe cuando alguien me da 50 pesos vengo al parque enriquillo que venden la comida 50 yo estoy enfermo que no tiene que te pasa de salud que tiene como una infección porque yo no puedo sentarme en los baños públicos y eso ya tengo mucho y creo que eso me hace daño porque tengo un mal olor que yo lo siento y voy al hospital y lo que me mandan a hacer análisis y yo no tengo dinero para pagar eso oh dios qué tiempo tú tienes sin con esa enfermedad que tú sepas como dos años dos años y no ha podido todavía buscar la vuelta eso no ha podido todavía estar con una gente hacerte estudios que te ayuden con eso brother cómo va a ser no he podido es malo el tratado manuel tú tienes hijos me imagino la que sí sí y tus hijos que ha pasado con ellos mis hijos yo no le di el amor que debí de darle como un padre por la droga la droga no te permitió a ti dar ese calor a tus hijos que tienen tus hijos ahora mismo de 28 hasta 33 años y la madre de ellos la madre alguna viven aquí otra viven tú tienes cuantos hijos tú tienes cuatro cuatro hijos con mujeres diferentes cada una cada uno y esas mujeres ninguna se han sacado tampoco a tía a recibirte que se yo ninguna estos hijos tampoco te han llamado no te llaman tus hijos no se ubica contigo tus hijos mis hijos me llaman y reconocen que soy su padre si yo tuviera un hogar la felicidad más grande mía a juntar mis hijos y que se conozcan todo padre quisiera tener sus hijos y a juntarlo en un sitio mire este es fulano este es fulano yo me porté mal pero ya yo soy un hombre cristiano que busco acercarme de dios aún con todas esas dificultades a mí me ofrecen cosas y yo gracias le doy a dios digo para qué si mi edad ya no es de eso ponerme de vagabondería que te ofrece la gente que te ha ofrecido a ti no en el parque que fuman cosas digo mira yo siempre que tú para el parque riquillo atención el parque riquillo y en el parque riquillo eso es un centro es un lugar donde se refugian adictos piperos prostitutas y personas que lamentablemente no tienen hogar que es el caso de manuel ese caso de manuel que reitero aunque tuvo sus vicios porque en ese momento en ese entonces era una modalidad y el que no fumaba en un grupo de orquesta una orquesta por ejemplo entonces estaba atrás el que no fumaba en ese entonces lo que estaba era atrás y los compañeros y el mismo líder a veces de orquesta incitaba al músico a que fumara que volviera para que tuviese entonces acorde con lo que estaba pasando y para que también quizá pudiese soportar quizá la presión de las fiestas y los bailes ahora qué fue lo peor que tú hiciste que tú recuerde lo peor que tú hiciste que tú dices coño pero así no sea que tú entiendas que eso fue lo peor que te hiciste en tu vida y que yo sé que hay en ti un arrepentimiento en este momento pero que tú recuerde la sinceridad qué fue lo peor que tú cometiste en tu vida envuelto en las drogas y en ese mundo desde los vicios realmente para mí lo peor que hice fue alejarme de mis hijos alejarte de tus hijos sobre todo en esa etapa de crecimiento verdad que sí no le di calor a mis hijos ese fue mi error mayor y en la parte musical abandonar el terreno y quedarme en Estados Unidos ahí fue donde cometí un error que después que tenía el nombre un nombre hecho ya tú tenías un nombre hecho verdad que sí sí un nombre hecho Manuel Laguida entonces estando con tu nombre hecho en tu mejor momento entonces tú decides que te vas a Nueva York ahí cuando tú te quedaste en Nueva York tú estabas con alguna orquesta tocando sí cuando me quedé en Nueva York eso surge por la agrupación de La Liberación estaba con Alex Bueno la orquesta Liberación Alex Bueno y también Carlos David en ese momento creo yo no Carlos David esa vez no fue ok ahí fuimos nosotros y era lo mismo la misma edición entonces yo decido quedarme en Nueva York porque yo sé que volver aquí de nuevo iba a ser un inicio con Ale de nuevo sí sí entonces yo pensando que podía irme mejor allí pues fue lo peor que hice hay cosas que tú recuerdas también entre usted y los músicos desorden porque se vivía un desorden con ustedes mismos no que tú recuerdas en ese tiempo entonces que cosas que pasaban con los músicos ya fuera del aire fuera de camerino bueno camerino bueno lo que pasó fue que en ese tiempo teníamos adicciones a las drogas sí y había un músico que le gustaba la cocaína fumársela sí fumársela o no se la huelía se la fumaba no joda entonces yo eso le tenía miedo sí porque como yo no tengo mucho entendimiento yo soy una persona tan simple que soy domético domético es la palabra que cualquiera manejable exactamente una persona muy manejable doméstico sí manejable sí y qué pasó con ese músico entonces ese músico se introdujo en eso entonces yo le dije mira salte de ahí que eso no te va a dar vida vamos a hacer el grupo entre los dos pero él me dijo que no que él se iba a quedar ahí que eso era lo que le gustaba en Boston yo de Boston cogí para Nueva York le digo Dios no le voy a caer atrás de eso exacto y la persona le fue muy mal incluso tuvo un programa de droga destruido destruido porque no paró y me dicen que ya está mejor es muy amigo mío y yo lo aconsejé mucho y todas esas cosas pasaron tratando de buscar un futuro pero que estaban equivocados camino un camino errado equivocado exactamente cuando yo lo comprendo cuando cuando ya me doy cuenta de que eso me está haciendo daño el consumo de la cocaína porque no me dejaba mandarle dinero a la mamá o sea que tú no solamente veras marihuana veras cocaína si yo le mandaba de lo que los amigos míos me daban en Nueva York ok a la hija mía la primera si y le mandaba a la madre y ella sustentaba el niño pero hubo un momento que ya dejé de mandarle y me preguntaba y por qué no que yo no estoy trabajando y cuento pero muchos sustos pasamos como cuál es susto más o menos susto que ustedes pasaran que narcótico andaba atrás de nosotros en todas las fiestas en todas las fiestas en todas las fiestas pero entonces nunca se dio el caso que lo agarraron ahí en la fiesta ustedes y nos llegaron a revisar una vez cuando estaba porque en Cinema Centro que había una discoteca ahí tocábamos nosotros entonces un narcótico llamó a Ale y lo llamó para afuera Ale bueno lo llamó para afuera entonces Ale y yo siempre estábamos juntos y yo voy para afuera y le digo Ale que está pasando este hombre me ha llamado a mí y le digo que está pasando no tú vete para allá o tú quieres que te pase lo mismo te digo sí que me pase lo mismo a mí como muchacho y con ese disparate en la cabeza entonces le dice Ete fue y me dijo a mí en la mesa que le vendieron un tabaco de marihuana igual y tú le hiciste eso dice Ale que no que él eso no le ha referido nada de eso que lo que le dijo fue que le iré una botella de romo que pensaba que era propagandita el fin fue que él intentó dar una pecos a Ale y yo me metí en el medio y vinieron una gente ahí y separaron el problema como también estando en la fiesta desde que tú salías para afuera te caían de narcótico atrás de una vez y no se daba también que aparte de narcótico también iban los mismos también vendedores de drogas en las fiestas detrás de ustedes iban también porque eran eran seguidores eran también seguidores de la orquesta y también vendedores a la vez así mismo yo tenía mi público yo tenía mi público que me seguían para donde quieran de que era que yo tocaba me hacía mi ron aparte ok Manuel Laguira Manuel y aparte de las drogas de lo narcótico y las mujeres esa vida vamos a la parte ahora espérate ese desorden con las mujeres porque todavía es normal que los músicos los artistas todavía desde que termina la fiesta eligen las mujeres igual a la maquilla su flano igual también que los músicos había un desorden y una matadera era una matadera que había o que hay eso es normal todavía yo escucho los urbanos por ejemplo que hacen los cuentos salen de los parios de la discoteca y tienen dos vehículos el vehículo de ellos transportarse y el del guardiamata de atrás que es para yo matar o sea meten a su mujer ahí en ese tiempo entonces ustedes de los músicos como era el show con las mujeres cuando terminaba un pario una fiesta bueno ciertamente eran fan club eso pasó ya eso ya pasó pero bueno contar las cosas para que la gente conozca la historia de cada quien y que bueno es que uno supere eso ya verdad que si como eran los tiempos y como ustedes mataban cuando terminaba la fiesta las mujeres afuera de ustedes le hacían ronda ustedes como era la vuelta en tu caso o tu por ejemplo Manuel en mi caso había mujeres que le llamaban fan club fan club que son fans ahora los fanáticos esas mujeres se ponían siempre a la izquierda era así que tú la veías a todos los bailes que íbamos de aquí se iban esa mujer a Tabaraona y cada uno tenía su mujer la mía se llamaba Evelyn eran fijas si eran fijas o sea ustedes mataban siempre con la misma del fan club ese fan club se movían a diferentes orquesta a diferentes lugares estaban fijas ellas o sea no habían mujeres nuevas en cada fiesta que ustedes mataban cuando ellas no iban uno veía el cielo abierto porque si iban comprometían a uno anda para caramba eso fue una vuelta eso fue una vuelta era algo terrible porque era era muy sano el ambiente pero la droga era el problema que dañaba siempre la cosa incluso muchas mujeres de esas ya me han vivido con algunos de los músicos hasta con los cantantes y después era que me lo decía mira de cantante a guirero de diablo y que cogí la sobra ahora si porque Juan Bo dijo que el guirero no era músico pero yo le puse yo le puse una corona a eso si que tu le pusiste ah bueno con lo que tu hiciste no musicalmente musicalmente y la guira yo la cambié entonces cuantas mujeres que tu recuerdes tu llegaste a darte en esos tiempos de la música Manuel yo era tranquilo en verdad yo era tranquilo a mi me gustaba guardar mi energía para expresarla en el escenario ok con la música con la guira como 4 o 5 mujeres en todos esos en todos esos años como va a ser si a nivel de mujer tu fuiste el palomo entonces prácticamente si entonces cuando estabas nosotros que no tocaban entonces yo me iba a un pretíbulo y buscaba mujeres ok pero de ahí tú te concentraba era en tu fiesta en tu party exactamente al ir para allá tú ibas a buscar tus mujeres de vez en cuando de vez en cuando sí pero siempre iba a dormir a descansar porque tocábamos demasiado alguna historia de uno de esos artistas ya los vocalistas principales el líder de la orquesta alguna historia que tú recubres de uno de ellos señala el nombre o si lo quieras mejor todavía alguna historia bueno hay mucha historia lo que pasa es que el percance que le haya pasado por ejemplo a un alejuveno con una fémina luego de un party o en el party que tú recuerdes sí hay cosas que uno realmente recuerda una vez nosotros estábamos tocando para un sitio eh río san juan yo creo que se fue en un campo y había un personaje que tenía un problema o sea un líder de ellos una figura de ellos un artista sí con uno de los del público y el público estaba esperando que esa persona llegara sí y cuando esa persona llegó que estaba no cantando tenía un equipo preparado para caerle a sillazo o a pedrazo ok y bailando el tipo estaba esperando que tirar el paso para adelante entonces el escenario era así como este alto ok aquí arriba así y cuando él tiró el pie para adelante el que estaba abajo le tiró para agarrarlo por los pantalones porque eran pantalones campana sí, sí, sí y ese man quería agarrar el lado de la campana pero qué pasa que cuando él le tiró el otro era más sabio el artista sí, el artista era más sabio y levantó el pie y se fue en falso y ahí fue que vio que había un problema ok todo el tipo como que iba a sacar y todo el mundo se echó para atrás y la música se paró todo el mundo cogió un pedazo de pedetal de los micrófonos y ahí fue que se armó lo que se llama una guerra un motín un motín un motín ahí porque como cinco personas de las que estaban ahí sacaron nietos ok entonces los policías se movieron rápido y nos protegieron a nosotros al hombre lo sacaron preso y la fiesta se acabó ahí mismo se acabó el baile ahí sí entonces para sacarnos a nosotros fue un problema porque nos estaban esperando a la salida y le cayeron a pedra al vehículo pero gracias a Dios no pasó nada que bueno que bueno gracias a Dios bueno estamos en este momento con Manuel Agüira un ex músico connotado conocido y que participó con diferentes orquestas aquí en el país Juan Luis Guerra Alex Bueno señores el Mayimbe y que en esta ocasión nos hemos topado con él un oyente nos habló sobre él un seguidor y nos nos alumbró de que estaba viviendo una mala situación y hemos querido entrevistarlo en el día de hoy yo te veo aquí con una mochila Manuel esa mochila ahí tú andas con tus cosas no me imagino bueno Sandy en verdad esa mochila es mi almohada tu almohada mi closet con esa mochila es que yo puedo aprovechar donde me dejan bañar ok donde me pueden dar el permiso y ayudarme ahí voy y me baño porque aquí tengo toda mi cosa mis cepillos vamos a un corto aquí ese es mi cepillo ah porque yo te voy a tratar también a ti con una guira aquí hay una guira esa guira si mira mi cuchara y mi cepillo ese es tu cepillo dental y tu cuchara si y esta guira Manuel esa guira ha sido un invento Sandy como un invento tratando de sobrevivir y hacer algo ajá todo fue un esfuerzo pero al no tener la posibilidad de tener mi propia fábrica se me ha ido un poco escapando de la mano pero esta guira es diferente a las otras que tiene esta guira de diferencia la otra eso que tiene aquí que produce otro sonido tocándole la vuelta al merengue a ver si pasa algo diferente y el oído oye algo distinto si entonces aquí suena ok pero cuando tu la saques ay 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 que tema que tema Feli Kumbé vamos a un chino que tu le hiciste a Feli Kumbé el tema Feli Kumbé excelente señores ahí está una leyenda lo que es la guira Manuel Guira señores y de verdad que tu quisieras en la vida vamos vamos a esa parte ya que tu quisieras en la vida Manuel en este momento que es lo que tu quieres sinceramente chico lo mejor lo más que yo anhelo es tener un hogar un hogar porque el que está en la calle ciertamente es el que sabe lo que está viviendo si está está al punto o de caer preso aunque tenga tu cédula o de que te den un golpe o de que te maten tú durmiendo a veces si en un banquito aquí en un parque no no ha llegado un delincuente que te ha querido llevar la mochila o te ha dado un golpe una vaina si que tu te das cuenta que te quieren robar porque uno percibe las cosas de gente nueva quizás que tu no lo has visto porque lo viejo no ya lo viejo y muchas veces ya yo no puedo dormirme sino que me cabeceo pero el sueño me vence ok pero siempre hay alguien conocido ahí que te conoce y sabe que ya tu te estás durmiendo y lo que hace es que te cuida que bueno que bueno bueno ahí está llamado para es el líder de la música dominicana Fernando Villalona señores la cual este señor Manuel Laguira es un ex músico de él igual también que Juan Luis Guerra igual también que otros más que le sacaron provecho a él en su momento le sacaron provecho a él porque él fue parte de su historia musical eh lastimosamente no tuvo quizás la capacidad a tiempo en aquel entonces de dejar las drogas sino que ya que tiempo tú tienes que dejarte la droga o todavía te consume droga no ya yo no consumo droga ya no hace que tiempo ya yo tengo aproximadamente como uno siete años que dejaste las drogas entonces ahí está Mayimbe ahí está Juan Luis Guerra ustedes que hablan de que de que son cristianos igual también que yo lo digo a veces por ahí está un hombre que formó parte de ustedes y que no quiere estar en la calle viviendo es lo más que yo puedo decirle ojalá ahí está mi contacto la gente que nos llame eh ojalá que alguna persona que tenga conexión cercano al Mayimbe a Juan Luis Guerra a ver este video es aquí un ex músico de ustedes Manuel Laguira que está viviendo en este momento una travesía eh una pesadilla viva una pesadilla despierto ¿no? despierto vive una pesadilla durmiendo en parques enfermo porque está enfermo no tiene tampoco la condición de cómo ir a un hospital a una clínica si va a un hospital público le indican análisis entonces no puede no tiene la forma de cómo hacerlo porque no tiene tampoco la parte económica para hacer un análisis o sea es una pesadilla que está viviendo este hombre entonces ahí está además también el público que me sigue hasta ahora el público que me sigue allá en Estados Unidos aquí también en República Dominicana todo aquel que quiera hacer cualquier tipo de aporte lo pueden hacer todos cometemos errores yo también lo he cometido ¿verdad que sí? todos cometemos errores en un momento determinado y lo importante es abrir los ojos despertar y entender que eso fue un pasado Manuel gracias hermano gracias gracias agárame ahí por favor agárame ahí toma sabes que siempre hacemos un aporte ojalá ¿dónde tú vas a dormir esta noche Manuel? bueno esta noche no sé realmente porque a veces voy a lugares que me abren la puerta pero hay otros lugares que me dicen Manuel lo sentimos ya hoy hay demasiada gente aquí tengo que coger mi parque tú sabes que yo siempre tú sabes que yo siempre lo digo yo soy un simple locutor comunicador ¿oíste? que simplemente me he identificado con este tipo de obra social en la calle y este programa que se llama Personaje con Chico Sandy yo tuviese quisiera tener más para darte más tú me has dado ya lo que te imaginas amor y expresarme porque si tú no te expresas muere muere te encuentras muerto y nunca expresaste nada así es yo te voy a regalar dos mil pesos Manuel mira eso no es mucho guárdalo ahí consérvalo ahí no sé muchas gracias pero voy a comprar con flay avena jabón que no tengo hace y mitolín cloro para lavar la ropa para lavar la ropa y para limpiar donde vaya a dormir porque uno es higiénico pero tú sabes que siempre hay momentos que ya tú te entregas y dices tengo que tirarme ahí yo creo que sí Sandy yo he orado a Dios porque Dios dice en su palabra que la piedad que es lo mejor que un ser humano puede practicar y el amor el que no tiene amor no ha conocido a Dios no puede prestar amor así es eso es lo que tú estás haciendo sí yo me siento muy bien con esto porque lo siento en el corazón dame un abrazo hermano abrazos y bendiciones que Dios te ayude y que ojalá 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 que el clamor llegue que el clamor llegue ok que Dios toque esos corazones de verdad bueno ahí está señores yo soy el personaje con el Chico Sandy mano gracias bueno bueno ahí está ahí está señores ahí está como siempre agradecer la sintonía de todos ustedes es un caso muy triste y penoso este este señor Manuel Aguila un ex músico que tocó con diferentes orquestas aquí en República Dominicana con el Mayimbe con Juan Luis Guerra señores ojalá y escuchen el mensaje Juan Luis Guerra el Mayimbe también y puedan quizás darle la mano a este señor que está hasta enfermo ustedes lo vieron enfermo viviendo en un parque a veces en un centro en una plaza es increíble Manuel Aguila un ex músico que tocó para tantas orquestas pegadas aquí en República Dominicana bueno ojalá lo ayuden ahí está llamado también agradecer como siempre nueva pintura magistral una super pintura señores ahora con un producto nuevo aquí en República Dominicana que es de empañete totalmente terminado empañete de pintura magistral y también agradecer a nuestra gente de Renzi Design su discoteca ya en Lawrence en Estados Unidos o aquí en el país póngala bien como es con Renzi Design una compañía que se dedica a remodelar discoteca poner el flow que manda verdad que sí Renzi Design y también por supuesto a la hora de usted hacerse cualquier tipo de trabajo bucal ahí está la gente del Centro Odontológico Doctor Rebello Romero aquí en República Dominicana en Albert Thomas en Sánchez Luper Centro Odontológico Doctor Rebello Romero ahí está Vicente Bello y también su esposa que son dos científicos de la dentadura ahí está y a la hora de ustedes gustar una carne a parrilla sabrosísima unas costillitas chulísimas una lungadiza bien buena humildemente ahí está Oscar Parrillada ahí la López de Vega en Sánchez La Fe López de Vega con San Cristóbal vamos para allá ahorita señores de Oscar Parrillada vamos allá un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo